La Cueca Chora Iquiqueña siempre ha estado presente en el Nacional de Cueca que se realiza en Talcahuano y en dos ocasiones los ganadores han sido parejas iquiqueñas. Así lo hizo saber el presidente de la Asociación de Clubes de Cueca de Iquique, Eduardo Troncos. La Cueca Chora se ha visto respaldada en los últimos seis años a través del Chorosorio. Así que, por lo tanto, el agradecimiento para el último señor Iquiqueña, para el cuerpo concejal, porque a través de una asociación que ellos nos entregaron, podemos realizar este campeonato efectivamente financiando los pasajes de las parejas que ganan. No solo de este campeonato, sino que hay cinco campeonatos más que están en la ciudad de San Dallán, el nuevo estudio propio. El exalcalde Jorge Soria Quiroga fue invitado especial para esta final regional. Así lo destacó Eduardo Troncoso. En representación del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo estuvo presente Germán Llampuy, director de Turismo y Cultura de la Municipalidad. Los conjuntos folclóricos, los trovadores porteños de Arica y los cómplices de la Cueca de Iquique acompañaron a las parejas en competencia. Sobre el estilo de la Cueca Chora, Troncoso nos dijo. La Cueca Chora, en este caso, como la Cueca Arbada para algunos, la Cueca Urbana, mantiene este esquema de la Cueca tradicional como la Cueca Central, pero con la ventaja que en este caso el varón y la mujer pueden mostrar más su picardía o su poquetería para la conquista del varón y la mujer, le permite toda esa ventaja, tanto en exhibir parte de su cuerpo, cierto movimiento, incluso que le permite caminar, que es la diferencia que tenemos con la Cueca Central. Una vez que el jurado entregó el benedicto dando a conocer la pareja ganadora, esta resultó ser la conformada por Nicolás Olmeño y Andrea Torres. Fueron días de verdad muy difíciles, fueron días de muchos ensayos, harto sacrificio para llegar también. Al principio estábamos, que veníamos, que no veníamos, que no estaba trabajando, que no alcanzaban los turnos, entonces fueron días difíciles de verdad y gracias a Dios me tocó estar aquí en Iquique y gracias a Dios pudimos sentir el campeonato. Me encanta el estilo de Cueca, que es mucho más libre, no sé, uno se puede expresar como a uno lo siente, eso es lo que más me gusta de esta Cueca. Y ahora allá en Talcahuano, ¿cómo lo van a pasar? Hoy esperamos, bueno, nosotros hemos participado otras veces del campeonato como grupo invitado y la verdad es que lo pasamos súper bien, el cariño de la gente es súper diferente, esperamos pasarlo bien. La pareja ganadora viajará el 26 de octubre a Talcahuano para participar en la gran final hasta el 2 de noviembre. Se tienen mucha fe y confianza.